Esta es la música que le gusta a Alexis. Pero, ¿qué tienes contra mí? Mueve tu cuerpo, déjate llevar por la música. Mira, nuestro chico invitado bailó. Cuando tú entras a mi cocina, yo no te bublicero. Y tú todavía no bailas. Yo te trato conmigo. Todavía no nos convencemos de bailar. Yo te trato bonito, Giovanna. Mueve tu esqueleto, que es viernes. Yo entro a tu espacio, a tu sala de estar, a tu den. A mi den. Y me tratas mal. O sea, tú entras a mi cocina, yo te doy amor, cariño, comida, cultura, gastronomía, arte, explosión, sentimientos, sabores y aromas. No sé qué te compre. Qué barbaridad. Señores, vamos a hablar de farándula para el día de hoy. Y estoy como un experto en farándula, el señor Alexis Zitón. Y vamos a empezar hablando de Marilyn Manson. Hablamos de Marilyn Manson hace un par de semanas atrás. Y conversábamos de que, ¿recuerdas? Que le cayó la estructura, que estuvo súper mal, que estuvo internado, que tuvo que suspender conciertos. Y que antes de eso también, y antes de eso también estaba culpando. Marilyn Manson ha sonado mucho porque está también culpando al gobierno. En Estados Unidos, porque por la masacre le echaron la culpa. Y la masacre esta, no recuerdo el nombre, una de las más famosas en Estados Unidos, se comprobó que los atacantes escuchaban la música de él. Y entonces los senadores... Y es que eso influía. Eso influía y devastó totalmente su carrera. Bueno, sin duda alguna, él también estaba bastante molesto con esto. Porque su música es bastante particular y él también en sí es bastante polémico y particular. Y precisamente iba a hablarles sobre que estaba enfermito, estaba descansando, pero para pelear y arremeter en contra de Justin Bieber no tiene problema alguno. Y es que el señor Justin Bieber en uno de sus conciertos subió al escenario con una chaqueta o una camisa... De Marilyn Manson. De Marilyn Manson. Y al parecer a él a esto no le gustó, simplemente porque no le gusta a Justin Bieber. Y lo llamó, no quiero que esa chica con cerebro de ardilla... Con cerebro de ardilla. ...use mis camisetas. ¿Tú crees que esto es...? Yo no sé por qué. ¿Lo hizo por aclarar controversia y jalarse de la fama de Justin Bieber o realmente lo hizo porque no le gusta a Justin Bieber? Ahora, yo te lo voy a decir de esta manera. Primero, número uno, Marilyn Manson para lo que fue mi generación y la generación obviamente de Justin Bieber, que prácticamente, bueno, él es un poco menor que yo, mi intimate friend Justin Bieber. Claro. Para la generación lo que fue Ed, Marilyn Manson, Lean Biscuit, Metallica, toda esta generación de rockeros para nosotros, si te gustaba el rock, obviamente lo seguíamos muchísimo. Entonces probablemente yo, Justin Bieber, no cante rock and roll, pero lo escuchaba y tuvo alguna influencia en su música. Entonces me parece muy bueno que tú todavía uses un setor, aunque seas un artista de R&B o de hip hop o de pop o de lady pop, como lo quieras llamar, o de musical lounge. Me parece muy honorable que utilices. A mí me parece realmente, primero, que llame a Justin Bieber, chica con cerebro de ardilla. Hay que recordar que Marilyn Manson es famoso por todas las cirugías faciales que se ha hecho, por un cuerpo ultra femenino, incluso se decía que se quitó costillas para tener esta figura delgada que él tiene tipo de rockero. Eran todos los mitos que existían en esos tiempos, para que sepan que existen parándulas. Claro, ya vi que eres un experto y que te encanta Marilyn Manson. Y para mí, él está tratando de regresar porque hace muy poco hasta un documental en Netflix le sacaron donde hablaba sobre estos temas y que le ha costado mucho regresar a los escenarios porque ya no lo quieren. Sí, es que ya su música de repente, tú sabes, al mundo ha cambiado y la música que lidera ahora es un poquito más el pop y que se la renví, tú sabes, todo este estilo. Y quizás el rock también, pesado este rock que nos vende Marilyn Manson no está tanto en la palestra y entonces sí le ha costado. Yo sí pienso que lo que quiso fue engancharse como para volver a la palestra y seguir haciendo escándalos para generar más vendas, más ventas, perdón, porque recordemos que él pausó los conciertos que tenía pendientes y va a necesitar lógicamente vender tiquetes y cómo hago para que los medios hablen de mí. Entonces pienso que usó esta forma. Pobre Justin Bieber, quien simplemente dice que le agradaba la música de Marilyn Manson, que lo consideraba un ídolo y que le incomoda también, pues que él reaccione de esta manera solo porque usó su camiseta. Yo creo que está limpio, está limpiecito, porque él mismo lo dijo. Mala actitud. Él mismo lo dijo que perdió mucho dinero con esto que pasó con el gobierno porque una televisora dijo que los chicos escuchaban su música y le echaron la culpa. Lamentablemente. Lamentablemente. Y en el documental de Netflix él sale diciendo la contraparte y la verdad es que es muy buena, habló muy bien. Incluso yo, y que la verdad tiene razón, él decía yo soy la voz. De hecho, de esos chicos que bullicean en las escuelas, a mí me pasó por ser distinto y probablemente todos estos chicos ahora puedan hablar. Yo no hablo de matar, yo hablo de tener tu propia voz, pero obviamente con un doble sentido. Yo lo que quiero decir al final es que respetaba a Marilyn Manson hasta ahora que se metió, hasta ahora que ahora anda de taquillero y quiere pelearse y a jalarse la greña con todo el mundo. Y tú no tienes el cuerpo más maculino que hay de macho pelón pecho en el mundo como para decirle a la otra chica. Sí, la verdad es que yo pienso que fue un, un... Ay, para generar polémica, una reacción para generar polémica. Pero mira, cuando ves a Marilyn Manson en entrevistas, fuera del personaje de Marilyn Manson, es un hombre totalmente diferente. Y elocuente. Y muy centrado y muy realista. Así que él siempre le ha dicho, yo soy un ser humano como todos, merezco respeto. Claro que entro en un papel, el papel de Marilyn Manson es mi papel. No quiere decir que yo realmente sea así en la vida real. Es muy elocuente. Él es todo un caballero, tienen que buscar las entrevistas si no han tenido la oportunidad de verlo. Y es un hombre con principios, lo dicen en una entrevista. La gente suele confundir al artista de la persona real. Me sorprendió mucho. ¿Tú escuchabas a Marilyn Manson? No, era mi generación. Yo estaba... Sí, tú eres mi generación. Yo estaba pequeñita. Pero tienes mi edad. Sí, en efecto, pero no me gustaba. No me gustaba realmente el... Yo no sé, en verdad yo no sé que me gustaba, señores, porque tampoco crecí con Salserín, que le encantaban las niñas y estas cosas. Así que yo no sé qué yo estaba haciendo cuando estaba chiquita, haciendo dulces con tierra con mi mamá, porque realmente no me gustaba. A mí sí me gustaba. Amaba a Britney cuando ya estaba un poquito más grande, así que me gustaba el pop. Pero bueno, hablando del pop, vamos ligados precisamente con una que me encanta y tú lo sabes. Y esa es Demi Lovato. Vamos a hablar de Demi Lovato, porque ahora la plataforma en YouTube está haciendo algo que es genial. Y YouTube va a sacar sus propias series y va a sacar su propio contenido. Tipo Netflix. Tipo Netflix. Precisamente. YouTube se caracteriza porque todo el mundo comparta su contenido dentro de la red, pero ahora YouTube va a hacer sus propias series también para que estén disponibles. Y muchas de ellas van a ser gratuitas. O sea que va a ser interesante. Y se van a editar talleres también. James Franco, quizás en algún momento que te haya algún taller de actuaciones y te quieras sumar a esos talleres que probablemente también sean súper económicos. Imagíname. Entonces. Ay, Dios mío. Llámalo James Franco, que él te ama. Demi Lovato se prestó para hacer un documental autobiográfico y el que se llama Simplemente Complicado. Ese es el nombre del documental en el que ella cuenta todas sus experiencias desde que estuvo en Disney y desde que tocó fondo. Y es un poco fuerte escuchar las declaraciones de esta artista que es el ídolo de muchas niñas a nivel mundial que ella dice, sabes que la gente, ya lo había mencionado yo anteriormente, la gente piensa que el tener dinero te lo da todo, pero realmente el tener dinero no te da nada si no tienes a tus padres. Ella decía, su papá fue pues alcohólico y ella por esa razón, desde que tenía 12, 13 años, cayó en las drogas. Dice que inclusive compraba vitaminas, las alteraba, las escondía en los aviones, las escondía en todas partes. Pues su carrera empezó muy chiquita, ¿no? Ella empezó desde muy pequeña. Y ahí se le faltaba a su papá porque lo veía todo el tiempo alcoholizado. Ella dice que quería saber qué encontraba su papá en el alcohol y por eso también se convirtió en una alcohólica, abusaba de las drogas. Dice que tocó fondo cuando en uno de sus shows se dio cuenta de que estaba súper mal porque estaban en el backstage listos para salir al show y agarró a golpes a uno de sus bailarines porque le llevó la contraria en un punto. Ella dijo entonces, cuando el chico ya lógicamente la iba a demandar, sabes que yo tengo que parar, tengo que detenerme porque si quiero tener una carrera que sea basada en cosas positivas, no puedo seguir de esta forma. Y lo compartió en este documental. Es un poco fuerte, es muy sincera, pero yo creo que hay que rescatar lo positivo de ese documental y es que si estás atravesando una situación difícil y tocas fondo en algún momento, busca ayuda, trata de hablar con las personas que sabes que realmente te quieren para que saques a flote todas esas cosas positivas que hay en tu interior. Y yo creo que eso es lo que entonces nos deja Demi Lovato con este documental que se llama Simplemente Complicado y que está disponible en la plataforma de YouTube gratis. Tú sabes que analizando toda la situación de Demi Lovato, Macaulay Culkin, Macaulay Culkin, ¿me dice si lo dije bien? Sí, sí, correcto. Y de todos estos artistas que empiezan su carrera muy, muy jóvenes, incluso Justin Bieber, que creo que no sé qué ha pasado, que ya como que se están encaminando nuevamente por el buen camino, ellos siempre sucumben ante las drogas porque viven la vida muy acelerada. Ok, dentro del fútbol, y voy a poner el ejemplo, se ha legalizado para el beneficio de los niños. Ya los niños se contratan en grandes equipos como el Real Madrid y Barcelona y de la Macías que le llaman o las inferiores o el Castilla en caso de Real Madrid. Pero ahí hicieron unas reglas donde para tú contratar un niño que sea de Panamá, digamos, los padres te los tienes que llevar juntos con sus padres y los padres tienen que tener un empleo en el país donde vayan a vivir. Entonces, ¿qué pasa? La gran industria de la música y de la actuación o de Hollywood, creo que lo mandan, está muy vinculado con el Senado que es el que hace la ley en Estados Unidos porque no le ponen un reglamento a esto. Cuando ya has visto muchos casos de estos chicos que son influencia para grandes chicos también, consumiendo droga abiertamente, lo dicen, que tampoco está tan bien que digamos porque era ilegal y estás confesando un crimen. Entonces, creo que deben hacer leyes más estrictas contra esto. o sea, no puedes tener a un niño de 12 años viajando 350 días, 350 días, Y mira que lo que dice sí, es un poco fuerte porque con las chicas de Disney pasó con todas, pasó con Miley Cyrus, pasó con Demi Lovato, pasó en su momento con Cristina Aguilera, pasó en su momento con Britney Spears. Entonces, son chicas que crecieron desde muy chiquitas y tienen este acceso como a tantas cosas y las ven ilimitadas y dicen, puedo hacerlo que a mí me dé la gana hacer. Y si no están sus padres de repente allí como para orientar. Los padres son sus managers. Lógicamente ellas sucumben ante, ¿sabes qué? Yo tengo el poder, tengo el dinero y puedo hacer lo que me dé la gana. Es que hay que recalcar que probablemente los padres son una clase social media baja o incluso baja en Estados Unidos y viene un manager y le dice, ven acá, me voy a llevar a tu hijo y tu hijo está siendo multimillonario pero tu papá no está ahí y no puedes abrir la boca porque tienes unos contratos que probablemente no estás entendiendo, no los leíste bien y que no lo permitan tampoco hablar. Y que no lo permitan entonces el manager se ocupa de él pero el manager le sigue gustando el dinero y si te ves drogado y si te ves generando controversia y si te ves que tú cantas bien imagínate, tú con 12, 13 años tú tienes que ensayar casi 10 horas al día ¿te parece bien? Te van a exprimir ellas mismas lo han dicho te van a exprimir y les ha ido bastante complicado en sus carreras pero ellas alegan de que han tenido ese espacio para recuperarse para entrar en rehabilitación y encontrar el amor en las personas que realmente la quieren para poder ser las artistas que son hoy en día pero bueno. No creo que deban pasar por esa etapa creo que hay que empezar a balancear las cosas y deben hacer leyes para estos chicos que llevan para los artistas porque estos son niños la verdad son niños llevando vida de adultos es la realidad y vamos entonces a seguir muy ligados a este tema vamos a hablar ahora de la señorita Reese Witherspoon y Nicole Kidman vamos a hablar sobre ellas porque esta semana hemos hablado mucho sobre el señor Harvey Weinstein este gran productor de Hollywood que fue acusado de abuso sexual y que ha abierto como la caja de Pandora imagínense ustedes que las artistas de Hollywood han decidido hacer una campaña que se llama Me Too para dar declaraciones de cuando ellas también fueron de alguna forma abusadas sexualmente a esa campaña ya se había sumado en su momento Gwyneth Paltrow y también estaba Angelina Jolie que dijeron que iniciando sus carreras fueron abusadas y ahora es Reese Witherspoon y Nicole Kidman quienes denuncian a otro productor que se llama Royce Price que era la cabeza como podemos decirlo el gran gerente de Amazon para televisión y que ellas dicen que una vez le fueron a presentar una propuesta para un show que se llama Big Little Liars que fue ganó muchísimos premios y cuando le fueron a presentar el proyecto el tipo le dijo si ustedes enseñan sus senos probablemente yo firme contrato con ustedes ellas decidieron no firmar con Amazon y se fueron a firmar con otra cadena de televisión que fue en su momento HBO ellas firman con HBO ganaron más de 8 premios también por esta gran producción que hicieron dos mujeres talentosísimas y emprendedoras ellas dicen en su momento los managers eso me llama mucho la atención les prohibieron decir lo que estaba pasando con este gran director de la cadena de Amazon es lo que te dicen hace un momento los managers por cuestiones de que ese señor como tiene tanto poder en la industria de Hollywood podría acabar con sus carreras el manager les prohíbe esto pero como ahora se ha destapado toda esta gran olla en Hollywood de como realmente suceden las cosas ellas dicen sabes que yo no me voy a callar más si él tiene poder yo también tengo y ellas han salido pues a decir este señor también hizo esto y esto y lo vamos a acusar formalmente y se unen pues a la larga lista de artistas que están encabezando esta campaña que se llama Me Too que están saliendo a decir sabes que en Hollywood pasa siempre pasa todo el tiempo y los productores específicamente cuando somos muy jóvenes que tenemos 15 16 años que estamos empezando nos piden demasiadas cosas y lo triste es que nuestros managers nos piden que cayemos para poder no acabar con nuestras carreras así que está Hollywood bastante estremecido ¿Ves lo que te acabo de decir? los managers obviamente necesitan seguir facturando y ocultan todas estas cosas y hay personas que van más arriba de los managers hay personas que tienen mucho poder dentro de Hollywood y esto no solamente pasa en Hollywood quiero que se lea un libro que se llama Missy Paquirá es en Colombia y ella era la proxeneta más grande que tenía Colombia en esos momentos y desvela como los concursos de belleza pasaba exactamente lo mismo que tú acabas de decir en Colombia con jóvenes con jóvenes claro que si querían llegar 18 años y 16 si querían llegar a trabajar en las cadenas de Colombia porque después de que eran Missy ellas querían trabajar en la televisión tenían que ser casi prepago o eran prepago realmente entonces es un libro muy bueno y la verdad también va muy ligado a todo este tema o sea esa industria se ha visto muy muy afectada la industria es complicada pero esto no se debe callar porque un manager te lo dijo o si tú sientes que tu integridad está en peligro tú tienes el derecho a alzar tu voz que eso quede siempre claro sin duda alguna en Hollywood en Panamá en donde estemos siempre las mujeres tenemos que alzar nuestra voz y los hombres también y los hombres porque puede pesar al revés siempre hablamos de mujeres pero los caballeros también lo pueden sufrir me he enterado de casos en viceversa también y en el libro también hay casos en viceversa o sea puede ser la pasada los abusos no deben ser permitidos en ninguna de sus expresiones gánate tu trabajo por tu talento por tu talento no por tu favor está empezando a caer bien ahora